En Cancún las familias comerán diferentes platillos de acuerdo a la región de donde son procedentes, creando una variedad única que atrapa el destino turístico durante la Navidad y Año Nuevo. En un sondeo realizado en el Mercado 23, la gente habló sobre la preparación de estos platillos diversos, que básicamente es la pierna y el pavo, pero con diferentes ingredientes. Los mercados cuentan en su mayoría con los ingredientes de varias partes de la República Mexicana para satisfacer las necesidades de cada una de las familias. Diferente a la de acá, pues hacemos una salsita de chile chipotle con jitomate asado y se licúa, se le pone ciruela pasa, coca, cerveza, un poquito de licor y ya se deja marinar. De acuerdo con estimaciones, durante la Navidad y el Año Nuevo se consumen unos 30 mil pavos y otro tanto igual de pierna para las familias de Quintana Roo. El pavo. El pavo, ¿cómo lo prepara? Porque vemos que como hay gente de diferentes partes de México, uno lo preparan a la Veracruzana, otros al estilo DF, ¿cómo lo va a preparar usted? Este es sencillo, nada más al pibil y sobre la estufa, me lleno de su carne, su respectiva carne de puerto y de res, consume su almendra, pacitas y todo, la ciruela pasa. Y al pibil nada más es que se lo, lo, le pongo su achiote y todo, con sus toquitas de, no, es sobre la escurva, fíjate, sí. Ah, muy bien, muy bien. Sobre la escurva. ¿Pavo, pavo? ¿Se cose bien? Perfecto. Con la ensalada. Pero un día antes lo tienes que, lo tienes que ablandar, un día antes. Entonces ya nada más lo envuelves con las hojas de banana y ya es todo. No, hombre, qué rico. Bien sencillo. ¿Eso es donde lo aprendió a hacer? Fíjate que eso fue, me lo enseñó mi mamá y mi papá. ¿De dónde son ellos? Ellos de Sinaloa. Con imágenes de Alejandro Jiménez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.